¿Qué le pareció el curso? Bastante recomendable, muy didáctico, muy pedagógico sería la palabra, digamos que se va al punto de lo que se trata, es práctico, teórico, es simplemente lo necesario para poder utilizar esta clase de sistema. Es el curso de estabilización de dentaderas sobre implantes. Excelente, bastante recomendable, bastante didáctico, divertido, no nos aburrimos nada, tómenlo porque va a ampliar totalmente el panorama para los pacientes y también su cartera. ¿Qué le pareció el curso de dentaderas sobre implantes? Es un curso muy actualizado, entonces nos permite llegar con nuestros pacientes, hacer nuestros tratamientos, dan un servicio excelente y además el curso nos va a llevar a un éxito total en nuestro consultorio. ¿Qué le pareció el curso de dentaderas sobre implantes? Muy recomendadísimo, de verdad, vengo de muy lejos para este curso. ¿Qué le pareció el curso de dentaderas sobre implantes? Excelente, lo recomiendo mucho. Bueno, doctor, ¿qué le pareció el curso de dentaderas sobre implantes? ¿Y de dónde nos visita? Los visitamos de Ciudad Juárez, la verdad que es excelente, cumple con todas las expectativas, la verdad que lo recomiendo bastante. Doctor, ¿qué le pareció el curso de dentaderas sobre implantes? El curso es muy importante, muy bueno, la verdad lo recomendamos mucho, es lo que necesitan los pacientes hoy en día y pues muy, muy, muy padre el sistema. Doctor, ¿de dónde nos visita? Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso. Y bueno, doctor, los esperamos en el próximo curso, realmente están invitados. Estos son los testimonios del curso de dentaderas sobre implantes, para que aprendan a poner dentaderas sobre implantes. Yo soy el doctor Vélez, estamos a sus órdenes.